Esta mañana el programa hoy, el cual es conducido por Andrea Legarreta por dos décadas, dio su último capítulo de temporada. Con poco más de 20 años al aire, se ha convertido en la única conductora original que sigue al frente de la emisión, pues sus otros compañeros que iniciaron junto a ella, han tomado otros caminos. En esta ocasión, Andrea Legarreta se despide de esta temporada.Hace algunas semanas, dimos a conocer a través de la neta noticias que Magda Rodríguez, ex productora del exitoso programa Enamorándonos, sería la nueva productora del programa matutino del canal de las estrellas. Ahora se reiniciará una nueva temporada llamada Hoy lo haces tú, con la nueva participación como directora Magda Rodríguez. Los participantes se han despedido divertidos y unidos, incluso en su cuenta de Twitter compartieron un vídeo de todos abrazados y jugando con el hasta que bonito. También los conductores Natalia Tellez y Pedro Prieto, fueron citados por la cuenta oficial de hoy, con su última cápsula de estrellas en las redes e hicieron su último baile tracatra. Múltiples participantes del elenco han agradecido mediante esta red social al director de esta temporada a Reinaldo López. Uno de ellos, fue el periodista de espectáculos Jorge Nieto y Maca Rodríguez, incluso Reinaldo López, contestó sus mensajes agradeciendo por su confianza y el tiempo que estuvieron bajo su cargo. Seguidores del programa Hoy, muestran su tristeza al saber que el elenco que ellos conocieron tendrá distintas caras. ¡Gracias! ¡Gracias!